Al menos 35 policías han sido asesinados mientras cumplían con sus deberes, como uniformados en lo corrido de este 2022. La más reciente víctima fue el patrullero James Antonio Morales Curico, quien murió por el disparo de un francotirador en Tibú, norte de Santander. Según informó la policía, del total de los uniformados que han muerto en situaciones violentas, 26 han sido víctimas del Clan del Golfo, organización criminal que adelanta el Plan Pistola en contra de los integrantes de la institución. De esas 26 muertes atribuidas a la banda narcotraficante, 19 han sido contra policías que estaban en servicio y otros siete ataques han sido contra uniformados que se encontraban en su jornada de descanso. Aunque la institución no tiene discriminados los casos que se habrían presentado en el marco del Plan Pistola, que adelanta el grupo armado. Dieron a conocer que tan solo en el mes de julio han sido asesinados 17 policías, de los cuales 13 han sido homicidios perpetrados por el Clan del Golfo. Cabe mencionar que, así como el patrullero Morales Curico, en el Plan Pistola han caído la uniformada Luisa Fernanda Azuleta de 27 años y al subteniente Sergio Yepes Páez, de 37 años, quienes fueron atacados por sicarios en Yarumal, Antioquia, el pasado 23 de julio. Al respecto, en las últimas horas, el general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía Nacional, advirtió características similares entre los ataques que se han perpetrado en la estrategia del Clan del Golfo y los ejecutados por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar. El uniformado explicó en una entrevista para Blue Radio que en el tiempo de Pablo Escobar se ordenaron los ataques por la presión que estaba ejerciendo la policía para la captura. Ahora lo tenemos claro por la inteligencia y recolección de información de las instrucciones que ha dado Chiquito Malo de generar estas acciones para que divida nuestro esfuerzo de evitar una operación contra ellos. Por tal razón, pidió a los colombianos que ayuden con información que permita la captura de estas personas y señaló que las recompensas por información de integrantes del Clan del Golfo han aumentado ante los sistemáticos ataques contra la fuerza pública. Es una organización narcotraficante que tiene dinero en efectivo y le hemos incautado una cantidad considerable. Dijo y resaltó que el policía proviene del barrio donde vivimos todos. El policía es un líder comunitario, es un líder de la sociedad. Damos la vida por cumplir el deber. Estos son los momentos en que uno espera que lo arropen, que le digan gracias, que se sientan queridos.